te beba y miren yo les voy a decir algo a todos los que son suscriptores míos de mi canal yo aprecio mucho a cinco nos vamos a divertir la vamos a pasar muy bien con cinco tv creo que es un momento que necesitamos para desestresarnos y de ahí que yo puse una él puse una bayuncada y yo puse otra bayuncada no crean verdad no crean los títulos ya les he dicho sepan comprender cuando estamos bromeando cuando nos han visto pelear a mí y a cinco tv quién me ha visto pelear a mí y a cinco tv en estos siete años que llevamos de andar en política levante la mano y quién me ha visto a mí discutir yo no puedo compartir algunas cosas que mi amigo haga o diga pero no sólo por eso me voy a poner a pelear con él y lo mismo si ustedes se han fijado y cinco y cinco él es bien explícito y dice puya robert la regó en esto y ta 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 y pero así somos y así lo aprecio y creo que él de igual manera y su familia me tienen un cariño a mí pues así como nosotros mi esposa yo y mis hijos tenemos un gran cariño con cinco pues que cuando nos vemos fue puya como que somos aquellos hermanos que nunca que teníamos años de no vernos verdad así es la relación que tenemos con cinco ahora en tiktok nos vamos a divertir así que ustedes saben verdad vayan a tiktok búsquenme en mi cuenta roberto silva youtuber así búsquenme ahí estoy con una camisa verde y en otra estoy como que hoy soldado pero donde estoy con la camisa verde es donde voy a tener la batalla con cinco tv ahí vamos a estar douglas como estamos saluditos douglas papasito sabros son cara revolviéndose de la risa cara llorando de risa dono dos dólares gracias por el super chat gracias no paga equis cáncer mano del pato quizás cara revolviéndose de la risa cara sonriendo con sudor frío y sabroso muchas gracias disfrutar todo me cate dice leonel me llega leonel gloria como estamos gloria ahí estamos bueno vamos a lo que venimos verdad lo que venimos señora y discúlpenme que pero así es miren si a usted no le gusta este tipo de programa primero saludamos a nuestros suscriptores bromeamos chingamos un ratito con todo y hoy viene lo serio verdad el programa cómo fue cómo es esto así que vamos a poner atención a estos vídeos que van a ver el resumen el detalle de este bonito programa que le tenemos preparados que son obras que se van a gestionar y hacer y obras que estamos ya terminando de hacer en este en este último mes prácticamente en últimos dos meses del cierre ya de del periodo electoral por el 2021-2024 así que para que vayan entendiendo para ponerlo irlos poniendo en contexto de la forma de actuar de will mire de la forma de actuar ya van a ver con la paja que sale al revés me había puesto unos audífonos que me regaló mi hijo señor perdónenme espérenme bueno démosle con todos señores al vídeo va echémonos el rodeo luego estar de luisito arranquemos arrancamos entonces con el apoyo a las comunidades solicita el vídeo número uno donde se ve el hablar y el sentir de las diferentes comunidades así que y solicitamos al máster nos ayude con el vídeo uno en estos momentos en este vídeo pues vamos a ver pues todo el apoyo de las diferentes comunidades tiene audio vamos a ver que todo salió bien tiene el apoyo siempre y vamos con todo y vamos a tirar el 7% voto a toda la familia es el suyo felicito por todo lo que ha estado haciendo en este país y siempre lo hemos apoyado siete casas y todos vamos a votar por ustedes va miren solo ahí le dieron paz a Wilmene siete casas dice siete casas y todos vamos a votar por ustedes yo no sabía que las casas tenían duis señores solo desde ahí a la gente ya le estaba dando este vídeo a mí me causa gracia porque si ustedes pueden ver esa es la publicidad que se acuerdan cuando Wilm se acuerdan cuando Wilm en una entrevista dijo cómo engañaba a los migueleños quiénes se acuerdan de eso gente quiénes se acuerdan cuando Wilm Salgado en una entrevista contaba cómo engañaba a los migueleños y decían que eran hay disculpadme cameando blog porque aquí tenemos un gran migueleño tu voz se oye bien baja Roberto sí y ahorita le subí volumen brother ahorita le subí si es que estoy hablando suave porque aquí está un sobrino mío y está recibiendo unas clases nos ha venido a visitar pero está recibiendo unas clases de marketing de redes sociales pero aquí estamos gente miren vaya aquí Wilm se burlaba ajá correcto hacía videos desde la marca yo dice ey cómo se burlaba entonces él va a lugares chiquititos hace este gran video o como que se ve gran apoyo y guache pero pero veamos otra vez el que le dice que las siete casas van a votar por él ¿qué ha estado haciendo en este país? siempre lo hemos apoyado siete casas y todos vamos a votar por ustedes y invito a la colonia que voten por Don Juan siempre lo hemos querido y el voto siempre es para ustedes pero Dios que usted quiere que ganan todos votando por ustedes votaron y van allí muchas gracias aquí estamos apoyando la primera vez que eres amiga el campeón vamos a ganar o saco mi voto meramente Dios porque le hemos dado nuestro voto yo estoy con usted he estado desde el principio perdido pero volvimos a ganar aquí está ella no es la que se ve más felices que todo el mundo pues sí como no va a estar a leerle la bicha pues si les había dado paja que les iba a dar huesito pues 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 ya va las bichas andaban felices porque pues si miraban a la puña de gente va que concentraba el güey la iba la misma gente que andaba jalando de todos lados del baboso bien bien gusto de conocerlo oigan los engaños que andaba haciendo oiga oiga la manera con la N de Nayib o sea miren miren es que es que él manejo esa campaña con la N de Nayib como que esta basura era de nuevas ideas bueno y andábamos en el casa por casa Luisito correcto y esa fue en la colonia La Pradera pedirle disculpas a los amigos de la colonia La Pradera porque pensamos recorrerla toda ok empezamos a las seis y media de la tarde eran las diez de la noche y no habíamos recorrido ni la mitad de la colonia La Pradera y ya prácticamente sentimos que ya era muy tarde y la gente seguía saliendo ok seguía saliendo pero consideramos que no era prudente ya por la hora tan tarde de seguir haciendo ruido seguir haciendo huella en la colonia así que le pido disculpas a los amigos de La Pradera la parte que no alcanzamos a llegar porque el tiempo la hora se nos hizo muy tarde tan paja que no quiso andar más noches señores lo que pasa que nadie lo quería si no se recuerdan que yo anduve con el diputado Edgardo Mulato quienes recuerdan que yo anduve con el diputado Edgardo Mulato casi hasta las doce de la noche allá en las margaritas de Soyapango o sea gran casaca pues y él pensaba que con estas mentiras que con estos engaños él iba a ganar así es como él trataba de darle paja a los migueleños que gracias a Dios y mi respeto para los migueleños que le dijeron no a esta basura a esta basura que pone a presentadores a atacarme a mí se fijaron como el presentador de este parásito este lo puso a estarme atacando y les cuento fíjense que ese tal Mario no sé qué ese viejo basura fíjense que ese señor ya no salió ya van dos domingos ya van dos domingos que no sale vamos a ver mañana si sale está castigado lo hubiéramos planificado para empezar a las dos de la tarde para lograr para lograr recorrerla toda la pravera pero los hechos hablan más que mil palabras se logra ver el apoyo y el aprecio que le tiene a Will Salgado en ese video si en todos lados donde estamos haciendo casa por casa se ve el afecto el cariño de la gente Luisito y yo estoy muy agradecido a pesar de que hay una campaña súper sucia una campaña de desprestigio una campaña de mentiras una campaña de cosas que ni por cerca son ciertas vaya miren toda la mentira que está diciendo verdad nadie le hizo nadie te hizo campaña sucia Will tenés que entender que como un animal rastrero ya no tenías ese arrastre con el pueblo es que ya no nos ibas a dar paja Will ni tu servidor acá cuál es tu molestia y por qué pusiste a tu perro a estar atacando a los creadores de contenido y en especial ponerlo a que a ponerme de ejemplo a mí ponerlo a que me pusiera de ejemplo a mí que todos van a ir presos no le entraba mejor ese dinerito en la campaña va este este desgraciado hubiera donado de verdad hubiera hecho algo y que la gente lo hubiera recordado va miren si Will ya sabía que no iba a perder va pero miren regalo todo este dinero no el hambre miren y ese Will que ustedes ven ahí no es el Will real es que Will no es auténtico no es como el Roberto Silva que ustedes ven acá y el que me ha conocido un montón de gente cuando vienen aquí a mi casa y me dicen hey puya Roberto sos el mismo relajo soy el mismo mi brother soy el mismo todo el tiempo no cambio respetame y te voy a respetar faltame el respeto y me vas a conocer mi lado malo verdad mi lado oscuro pero no el ojo que no que el lado oscuro de adentro pero todos esos chismes toda esa información falsa esa cuál información falsa cuál es chisme si no hiciste nada por San Miguel estuviste 15 años engañando a los migueleños de ahí de ahí dijiste que tenías pruebas y le hiciste una gran campaña sucia a Miguel Pereira y dijiste que lo ibas a meter preso por todo lo que Miguel Pereira había hecho y Will y terminaste encubriendo era compadre hablado pues porque Miguel Pereira a vos te atacó en el 2021 te atacó verdad con tus 15 años que habías hecho hecho y hecho pero nunca te denunció Will y vos nunca le denunciaste los 6 años a Will a Miguel Pereira o sea no le diste paja ya no le pudiste dar paja al pueblo migueleño no nos diste paja a nosotros que nos tenías dormidos en un tiempo pues que te apoyamos porque nuestro presidente también pidió el apoyo para vos en ese entonces noticias mentiras mentirosas que dan pues mucha gente a veces se lo cree y bueno ni modo la política si es cada campaña se ponen a hablar en mal del alcalde que está en turno y oigan oigan como escupe para arriba oigan el alcalde que está en turno y bueno ni modo la política si es cada campaña se ponen a hablar en mal del alcalde que está en turno y este turno me tocó a mí o sea que todo el tiempo de la campaña del 2020 y las otras campañas anteriores entonces vos le hacías campaña sucia y hablabas mentira de Miguel Pereira Will para que vean ustedes este tipo como caen los dos como es que lograron engañar una parte de San Miguel Will Salgado y Miguel Pereira pero nunca había tenido una campaña tan sucia tan negra tan fea como la campaña que estoy teniendo ahorita en este periodo Luisito que más tenemos tenemos el video número 2 el meeting en las comunidades que ahí también siempre se logra ver pues todo el apoyo que le tienen al licenciado Wilfredo Salgado lleno total en las diferentes comunidades que se ha visitado y el apoyo de las personas se hace presente en cada meeting realizados y se está viendo en pantalla también todo lo que estamos mencionando a donde vamos Luisito a donde vamos la gente nos apoya bastante ahí estamos en un evento en las casitas esto queda aquí camino a Uloazapa la gente pues nos brinda su apoyo llegan bastantes personas a los eventos que hacemos la gente me platica me me dicen sus inquietudes y unas resolvemos otras les decimos que la vamos a resolver posteriormente porque es bien difícil decir sí a todo porque cuando una persona es responsable no puede decir sí a todo porque puede decir sí a lo que se puede hacer pero no puede decir sí a todo aunque sepa que no lo va a hacer porque hay políticos irresponsables que aunque tengan conocimiento que no hay dinero que no lo pueden hacer le dicen a la gente pues que sí que lo van a hacer le dan expectativas sí va le dan expectativas y le dan no sé qué a la gente pero si se gestionara Will si te sacaras un poquito de todo lo que has ganado en la política Will Willito por favor viejo Willito mira mira viejo Will no estás por ahí Will mira viejo date a querer con la gente hombre aunque sea una vez en la vida regalarle una gaseosa a la gente con tu dinero bueno con el dinerito que ya sabemos todos va Will todos pero no podemos decir de dónde es el dinerito porque si no ahí va a querer estar poniendo demanda pero del trabajo de Will Salgado son diferentes eventos que hemos andado en comunidades pequeñas caseríos pequeños donde la gente pues llega a escuchar las propuestas llega a escucharnos a nosotros y llega pues a hacernos peticiones Luisito claro y bueno y lo que estamos mencionando el hecho de resaltar y confrontar todo lo que se habla y se dice porque el apoyo se logra ver en las imágenes sí así es que tenemos esa bendición que la gente nos acude la gente nos llega se nos llenan los eventos llegan muchas personas se ponen a platicar conmigo se ponen a interactuar me siento contento ok porque la versión que manejan en Facebook mis adversarios es muy diferente en el territorio cuando voy y la gente se me acerca y la gente pues ese fue un evento que tuve en Moncagua ahí fue un lleno total ahí sí que se topó se topó totalmente ese evento miren miren es que acá acarreaba un vergo de gente señores acarreaba un vergo de gente si lastimosamente va señores miren costillas para dolerle a los pobres migueleños va todo lo que Will gastaba y pagaba va a costillas del pueblo de San Miguel que terrible y nunca vimos una demanda contra Miguel Pereira juelacha estuvimos ahí muy agradecidos con la gente de Moncagua porque se portaron a la altura me dieron su respaldo me dieron su respeto y su cariño en Moncagua esos son eventos esos son eventos allá en Alto Miro estamos en una zona linitrofea con Morazán y San Miguel andamos visitando comunidad por comunidad Luisito es correcto y bueno y eso se suma también alcalde el hecho de visitar los diferentes distritos también que en esa ocasión pues se suma tenemos algo más Luisito correcto tenemos otro video en ese caso vamos a ver pues el apoyo que tuvo usted en este caso la visita a los mercados municipales mire Martita Parada yo respeto su opinión va Marta pues para mí no es noticia vieja para mí es estarle sacando pero gracias Martita Parada gracias 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 se ve su comentario verdad yo no sé qué qué está haciendo aquí miren yo les digo a bastantes yo les digo a toditos aquí miren yo les digo a todos con respeto con respeto respetuoso yo les digo Martita nadie la tiene a la fuerza Martita eso fue hace poco usted ya había visto esa noticia Martita Martita ven que les digo moderadores moderadores tengo moderadores señores moderadores cosas serias ya había oído esta explicación ya había oído Martita ya había oído esta explicación como estos dos bárbaros engañaron a San Miguel no esto es diferente hasta la miniatura es diferente y cada quien trabaja diferente Martita gracias Martita gracias oye por haber participado yo le agradezco Martita porque siempre había estado aquí ahí le esperamos siempre Martita pase buenas tardes oye bendiciones hola amigos esta mañana vamos a hacer un recorrido con los mercados acompáñanos yo no sé ustedes pero yo este video nunca se lo había puesto y dije Martita que es noticia vieja si tenemos que recordar hombre miren tenemos que recordar esto y darle gracias a San Miguel por el gran trabajo que hizo en sacar a Will Salgado quiero quiero que nos ríamos un ratito con algo más que pasa adelantito este video ya va a terminar dos minutos falta para servirle es amable gracias oye buen día ¿cómo está usted? buenos días mucho gusto para servirle buenos días señora mucho gusto ¿ya vendió? muchas gracias oye mucho gusto buenos días a echarle el jugueto a echarle el jugueto para más la buena a echarle el jugueto a echarle el jugueto ¿tiene apuesta de oro? si gracias muy amable muchas gracias ¿tiene el voto? muchas gracias estamos con usted todos nosotros estamos con usted muchas gracias contamos con su voto si hombre espero que siga adelante como siempre el pueblo la joya siempre contamos con su voto eso gracias a votar por nuevas ideas a votar por nuevas ideas vea el engaño para que vea que coincide con el título y con la miniatura porque Martita ya se me había molestado porque noticias viejas dice que son es que Will le enseñó a la gente y como muchos dice tratar la misma forma que se tratan por lo que veo le dieron de su propia exactamente me too 2016 exactamente Salgado quería ser eterno en la alcaldía dice gracias Gloria Moreno por haberme aplicado ahí la dosis gracias Glorita el sector de los mercados es el que está más disgusto con él si por eso que espéreme espéreme la casaca que la casaca que dijo vamos a votar por usted le agradezco mucho su apoyo le agradezco mucho su apoyo le agradezco mucho su apoyo nos queremos que gane gracias muchas gracias quiero que toda la gente se quite con alegría porque abuelo vamos a seguir viendo sentado en la alcaldía así que lo invito a que apoye nuestro arte porque yo sé que usted es buena persona y buen alcalde y se nota que usted no pasa todo el día de balde de choto claro que sí por eso miren aquí yo la coto hoy vamos a comer pupusas todos nosotros porque la repita y van a salir de choto ahora solo falta como dije que apoyen las nuevas ideas chinameca todo usted también gracias yo de chinameca pero también apoyo acá muchas gracias gracias le agradezco su apoyo mi amigo ayúdenme a alguien ahí chinameca creo que no pertenece a san miguel centro alguien que me ayude ahí no sé chinameca no pertenece a san miguel centro señores verdad que no camellando blogs ayudame vos viejo que sos de san miguel chinameca no pertenece a san miguel centro ayúdenme porfa le dieron paja le dieron paja ni esa rima le sirvió no Will no regala nada gente vaya juan carlos sánchez dice no y le dan paja chinameca lo apoyamos a usted le dice que rima más mala chinameca es san miguel oeste vaya mi brother imagínate ay como se lo bajaron al viejo Will mira otra vez pongámoslo ¡Un honor de saludarlos! ¡Chinameca a todos! ¡Estamos con usted también! ¡Gracias! ¡Y hoy en Chinameca, pero también apoyo acá! ¡Muchas gracias! ¡Chinameca a todos! ¡Estamos con usted también! ¡Gracias! ¡Y hoy en Chinameca, pero también apoyo acá! ¡Muchas gracias! ¡Policiones! ¡Le agradezco a su apoyo y mi amigo! ¡Un honor ya sabe! ¡Un honor de saludarlos! ¡Gracias! ¡Se ha visto la obra! ¡Hoy sí se ha visto! ¡Sí, claro! ¡Muchísimos! ¡Vos doy! ¡Vienen a mi familia también! ¡Muchas! ¡Ahí tengo quizás ya como más de 15 años! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Me te veas! ¡Me te veas! ¡Arriba! Estoy contenta, muy feliz, porque la gente me está atendiendo, me está recibiendo y me está diciendo que me va a dar su apoyo para las próximas elecciones. Bueno, ahí veíamos imágenes. ¡Ay, espérenme! ¡Chítame! ¡Ah, pues se confió Will, porque pensó que los de Chinameca van a ir! ¡Le dio paja el viejito! ¡Mire! ¡Le dio paja el viejito, señores! ¡Qué horror! ¡Pum, chica! ¡Esta sí que es barbaridad! ¡Me tira a la puerta la mujer, señores! ¡Espérenme, vienen bebiendo lo más vergoma! Ahí en el mercado tuvimos bastante apoyo, Luisito. El video es mucho más largo, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Así que, gracias, muchas gracias a las señoras de los mercados, porque hasta con mariachi me recibieron. ¡Ok! Me regalaron hasta flores. ¡Miren! Sí, se exportaron, pero bien lindas. ¡Bien lindas! ¡Me recibieron! ¡Ok! Me regalaron muchas gracias a las señoras de los mercados, porque hasta con mariachi me recibieron. ¡Ok! ¡Me regalaron hasta flores! ¡Miren! Sí, se exportaron, pero bien lindas. ¡Bien lindas! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Vaya Martita parada! ¡Ahí está! ¡Mire el video! ¡No era viejo! ¡Ese no lo había mostrado, Martita! Lastimadamente no le gustan las noticias a Martita. ¡Miren! ¡Ay, hijo de puya va la casaca, va gente! Miren, miren, la casaca que con mariachi, no hombre, con casaca que con mariachi lo habían recibido. ¿Sí me entienden? O sea, solo él se da paja. ¿Vieron ustedes el video de los mariachi? Vi una batucada. Se la aplicaron. ¡Ay, se la aplicaron! ¡Ey, gente! ¡Miren! Yo por eso aquí a mi canal, miren, yo a mi canal le pongo que solo suscriptores pueden comentar porque si no me dan paja que ya se suscribieron. Si no están suscritos, no pueden comentar. Y Martita se fue. ¿Qué pasó, Glorita Moreno? Se nos fue Martita, parada, púchica. Martita, yo la veía buena moderadora, la veía por ratito yo a Martita. Pero, a ver, ¿por qué está brava conmigo? Meto 2016 donó 4 dólares con 99 centavos. Gracias por el superchat. Gracias. Ey, gracias por el superchat. Gracias. Les agradezco a los que siempre apoyan con el superchat, señores. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos, Arturo Delgado? ¿Cómo estamos? Entonces, ese era el video. Spider. ¿Qué pasó, mi viejo Spider? Jairo Manzano. Solo gente... No, mi Dios. No, gente con todo, va. ¿Me entiendes? Ahí está. Como dijo Me Too, se la aplicaron al que la aplicaba. Le metí media hora a Martita, Marlon Real. Vos fuiste, Marlon. Está bueno, está bueno. Ya Martita aquí ya no vuelve a recibir llaves, es por gusto. Y va a ser bienvenida, bienvenida siempre. Martita, un abrazo. Gracias, gracias por el apoyo mientras me lo dio. Más tarde, Roberto Silva, de North Carolina, dice el chino Nelson Usa. Un saludo, muy pronto te vamos a apoyar con un superchat. Dice, hombre, gracias Nelson. Con un like y con compartir el video, ustedes me apoyan. Grandemente, señora. Con un like y compartiendo el video. Usted copia el link del video y lo comparte, señora. Donde da compartir, dele copiar vínculo. Se va a su cuenta de Facebook o a un grupo de WhatsApp y usted lo comparte. Y con una, dos, tres personas que vean eso, nos apoyan bastante a nosotros. Gracias, Chino Nelson. Gracias, Julio Narváez. Dice, ¿cómo estás, Roberto? Siempre, tiene usted las pilas. Siempre, aquí estamos, viejo. Entonces, los espero. La vamos a pasar muy bien. Dice, dice Camillando. Dice, qué bueno, nena. Al rato vamos. Dice, por un café. Entonces, ¿qué lo vas a hacer con cinco? ¿Qué es lo que vas a hacer? La vamos a pasar bien, a vacilar. Vamos. Es TikTok. TikTok es de batalla, señores. Vamos a batallar con TikTok. En TikTok, señores. Y ahí, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Vayan ustedes ahí a TikTok. Hagan su cuenta en TikTok. Y la vamos a pasar bien ahora a las ocho de la noche. En tres horas nos estamos viendo en TikTok con una batalla oficial. Con mi amigo Cinco TV. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Se les quiere de corazón. Y nos vemos, ¿verdad? En una próxima transmisión, familia. Se les quiere, pero con todo, ¿verdad? Se les quiere un vergo. Yo estoy muy agradecido con todo, con todo el apoyo que ustedes nos dan, gente. Con todo el apoyo que ustedes nos dan. Estoy súper agradecido. No tengo palabras para agradecerles. Así que, un gustazo. Y nos vemos en la próxima. Salud. Bendiciones. 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 Bendiciones.